bienvenidos al canal hoy día vamos a hacer un cheesecake sin gelatina es muy fácil de hacer muy rico tienes que hacerlo y probarlo porque es cremoso y te vamos a enseñar para que también no te queden grumitos en la mezcla así que no te lo pierdas lo primero que vamos a hacer es procesar las galletitas o molerlas las colocamos dentro de una bolsa y le pegamos con un bolillo un palo de amasar hasta que quede como si fuera un bolito así como que te va a quedar como si fuera una arenita agregamos la manteca derretida lo colocamos en un recipiente si quieres que te quede bien alto utiliza uno de 18 en este caso utilice de 20 el que tengas en casa colocamos en un recipiente primero el queso que es más firme en este caso utilice dos tipos de queso untable uno que es más firme que utilizamos para tostado y otros no tanto bien lo que hacemos es batir un poco recuerda sacarlo una hora antes para de esta manera que no te queden grumitos en la mezcla batimos bien agregamos el huevo esencia de vainilla la cucharada de ese limón la azúcar y también lo que es el anillo de maíz por último agregamos la crema la cual yo previamente batí mezclamos todos los quesos con la mezclita que hicimos de queso huevo azúcar la esencia con la crema de leche lo colocamos sobre nuestro recipiente que tenemos con las agritas molidas lo llevamos a un horno precalentado a 140 por uno aproximadamente una hora una hora y media cuando ves que la orillita de nuestro chip cake ya está así marroncita lo ves a través del vidrio no vayas a abrir el horno poner en el mundo apagamos el horno lo dejamos así por dos horas adentro del horno con el horno apagado si no lo saques porque si no se te va a empezar a quebrajear lo dejamos así una vez que ya pasen las horas lo metemos en la heladera y te recomiendo que lo hagas de un día para el otro que queda muchísimo mejor se concentra en los sabores o que le des más o menos unas seis horas en la heladera y a disfrutar el cheesecake espero que les haya gustado por encima le agregué una mermelada que hice casera que ya le iba a subir el vídeo cómo hacerla que no lleva nada de glucosa nada esas cosas es muy rica y si no puedes agregarle una mermelada que compras de frutilla frambuesa en el mercado que va muy bien y espero que les haya gustado nos vemos en un próximo vídeo chao chao